Como parte de la campaña masiva de empadronamiento y actualización de datos, el Registro de Ciudadanos instaló este viernes una mesa de empadronamiento en el frontispicio del Palacio Municipal, a donde la ciudadanía pueda acercarse a realizar este trámite para poder estar apta a votar en las próximas elecciones del 11 de septiembre. Se espera que esta mesa funcione durante el fin de semana y la participación de la ciudadanía sea masiva, ya que de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos, únicamente restan 15 días para que finalice el proceso de empadronamiento, por lo que se invita a la población a realizar este proceso en las distintas mesas habilitadas por el Tribunal Supremo Electoral.